Bienvenidos. Hoy nos acompaña el licenciado Víctor Pérez, él es experto en derechos humanos y justicia juvenil. Esto último es el tema que nos acompaña en la entrevista. Bienvenido. Gracias, Hugo. Gracias por la invitación. Víctor, podríamos comenzar explicando el concepto, como abogado, ¿qué podemos entender por término de justicia juvenil? Bueno, justicia juvenil es el conjunto de mecanismos y sistemas de protección a personas menores de 18 años y mayores de 12 años que han infringido una norma, una ley, una conducta típica. Eso es la justicia juvenil, un sistema especializado en la atención a personas menores de edad que tiene su base en la Convención sobre los Derechos del Niño y en una ley especial en El Salvador que es la ley de justicia juvenil. Ok. Y en nuestro país, ¿cuáles son las causas fundamentales que están llevando a los niños y a los jóvenes a entrar en conflicto con la ley? Sí, yo ahí entro en aquella relación de entender cuáles son las principales causas y precisamente no es un tema de abogado, sino que es un tema social. Es el tema de la desatención o de la exclusión de las clases más empobrecidas de esta sociedad, ¿verdad? Entonces, y eso lo podemos ver en el momento en que estamos viendo las medidas que les dan a los adolescentes en conflicto con la ley. Por lo general son personas de escasos recursos, pobres y que en algunas situaciones sus principales causas son el abandono por parte de sus padres a corta edad. También me gustaría ponerme un poco la camisa de ciudadano y decir que no estamos completamente defendiendo a las personas infractoras, todo lo contrario, pero necesitamos y este Estado ha tenido una deuda histórica en el tema de crear políticas criminales para personas menores de 18 años, que es lo que estamos observando en este momento. Pero tú me dices también qué más quieres saber sobre el tema. Por ejemplo, también, ¿qué tipos de delitos están cometiendo estos jóvenes? Ah, sí, esta semana estuvimos analizando, por ejemplo, los principales delitos que en los que ellos se involucran son en las extorsiones con un aproximado de 29% de los ingresos. Luego de eso tenemos el tema de las amenazas con un 17%. También estos jóvenes están involucrados en delitos de asociaciones ilícitas en un 12% y en un 11% estamos hablando de homicidios, es decir, prácticamente son delitos relacionados al patrimonio y también relacionados a la vida. Entonces, si observas, son edades complejas y los primeros años en el desarrollo del ser humano, si no hacemos algo para inculcar la educación y los valores reales, perdemos a los jóvenes y es lo que hemos estado viendo en los últimos años. El incremento de la violencia, pero también de la violencia que viene creada por los adultos y en la forma en que muchas veces usan a los adolescentes para cometer hechos delictivos. No sé si tienes el porcentaje de población juvenil en la cual ahorita está procesada por los delitos que tú ya nos mencionabas. Sí, en realidad ha sido bastante complejo esto de sacar los datos porque en El Salvador hay una población de aproximadamente 80.000 personas detenidas por diversos delitos, pero en los centros de inserción, que es donde los adolescentes cumplen estas medidas, aproximadamente habrán 600 a 700 jóvenes. Y bueno, instituciones como ISNA tienen ahora ofertas programáticas para que las personas, para que estos adolescentes logren cumplir sus medidas en espacios abiertos, que es lo que anteriormente no se había logrado, porque no tenemos como programa de inserción para este tipo de población en nuestro país hasta hace pocos días. Hablando de programas de reinserción, instituciones que tienen que ver con la Fiscalía y la misma PNC, ¿cómo están tratando este tema? ¿Cómo están tratando a los jóvenes o procediendo, mejor dicho, con los jóvenes que están cometiendo estos delitos? Sí, Hugo, buena pregunta. Hace algún tiempo hice una investigación sobre el tema de cómo funciona el sistema de justicia juvenil y nos dábamos cuenta que el sistema de justicia juvenil comienza ya por el año 1995 con una ley del menor infractor y tiene una evolución de aquello que nosotros le decimos positivismo jurídico hacia medidas socioeducativas. Sin embargo, en mi experiencia en esta investigación nos dimos cuenta que no hay una policía especializada que atienda a este tipo de jóvenes. Inclusive hacíamos algún análisis con los especialistas del sistema y los mismos fiscales contaban dentro de sus experiencias de que las unidades especializadas de justicia juvenil han sido como tan cualificadas que sus miembros, los equipos han pasado a ser parte de otras unidades especializadas de la Fiscalía. Entonces, en alguna medida quizás hemos tenido algún tipo de retroceso en el sistema, en la atención y el abordaje socioeducativo que es el fin tecnológico principal de la ley penal juvenil. Algo muy común es que se dice que estos jóvenes que cometen estos delitos no son procesados como se debe ser. Por ejemplo, hay delitos graves y en los cuales las penas o las sanciones son muy leves y esto se vuelve a que el joven sea reincidente, ¿verdad? Y ahí están, entrando y saliendo. Entonces, ¿tú qué consideras como profesional? Sí, yo pienso que el joven que es infractor está prácticamente en una situación de vulneración también porque después de cumplir una medida de internamiento en un centro de inserción muchas veces se vuelven profesionales en el crimen. Entonces, no tenemos como una división sobre el fenómeno criminológico en este país. Por ejemplo, como te decía hace un momento, tenemos una deuda histórica y por ahí lo podemos ver en la ley penal juvenil, ahí por el artículo 119 que dice que es obligación del Estado y específicamente habla de qué cartera de Estado debe crear una política criminal juvenil. Entonces, lo que tenemos son adolescentes que entran al sistema como adolescentes que posiblemente han cometido delitos menores pero de repente cuando salen, salen tan especializados que entran en el crimen organizado y esto lo vuelve personas profesionales en las acciones punibles que hacen y eso genera en la sociedad un temor y un repudio, un rechazo a ellos. Sin embargo, como te mencionaba hace un momento, las estadísticas dicen que son muy pocos los adolescentes que cometen delitos en comparación a los adultos. Entonces, yo creo que en esta etapa de la vida debemos de reconocer que hemos avanzado quizás muy poco en el tema de los programas de atención a la niñez y eso tiene mucho que ver con la entrada en vigencia de la lepina, por ejemplo, que la entrada en vigencia es en el año 2009 y entonces tenemos que no hay programas de atención a primera infancia que vayan desde el primer momento a atender las necesidades prioritarias de la niñez y el apoyo a las familias en este país, que es lo que necesitamos. Partiendo de este contexto que nos has hecho, ¿en concreto qué medidas crees que se deben tomar para superar la actual situación en materia de justicia juvenil en El Salvador? Sí, comienzo por lo último. Yo pienso que es importante crear programas de prevención de violencia que generen seguridad de parte de las comunidades más pobres de este país, que son los grandes semilleros que hay de la violencia estructural y social que sufrimos. Por otra parte, creo que el sistema debe de valorar y dividir, clasificar a los adolescentes, inclusive hay adolescentes que tienen problemas psiquiátricos y que están adentro de los centros de inserción con otros adolescentes, con la población en general. Entonces, un llamado quizás es ese, que tanto la academia como el Estado, por medio del sistema y también todos aquellos que estamos involucrados, como la empresa privada, logren tomar un poco de liderazgo en este tema. De hecho, hasta hace poco hemos empezado a hablar de programas de inserción para este grupo y por eso es que ahora no tenemos tan saturado el sistema y hay un gran porcentaje de este grupo de adolescentes que ya está en programas, en espacios abiertos y eso ya es un gran logro. Pero es un logro que quizás hay que reconocérselo a instituciones como el ISNA que han luchado por la idea de pensar que no solo se debe de trabajar en la primera infancia, no solo se debe de trabajar con la educación, sino también en prevenir todo tipo de violencia a este nivel. Ok, muchas gracias Víctor por la disposición de esta entrevista. Sí, sí, muchas gracias a ustedes también que nos han gustado. Los invitamos a que sigan con más del programa Miradas.